Muy buenas tardes, les doy la bienvenida estimados asistentes, estimada mesa de honor a la tercera conferencia del segundo ciclo de conferencias Eduardo de Javish. Muy agradecida por la presencia de la arquitecta Victoria Ramos Cebreros, quien nos va a exponer el título de la conferencia Plan Director de la Uni 2018-2028. Debo resaltar que el CEPS como órgano central de la responsabilidad social universitaria busca fomentar, promover y difundir la discusión de temas de suma importancia para la comunidad universitaria y demás. Invito al Magíster Ingeniero Sergio Cuentas Vargas, Director del Centro de Extensión y Proyección Social, a aperturar la conferencia. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo de Eduardo de Javish en su segunda etapa. El día de hoy tenemos la exposición del Plan Director de la Uni, 2018-2028. Este plan es un instrumento de gestión que ha sido elaborado por la Oficina Central de Planificación de la Uni, la OPLAN, y a modo de propuesta que planifica las propuestas, estrategias de desarrollo urbano y arquitectónico sustentable para el campus de la Uni. Propone temas como la adecuada zonificación y manejo de suelos, las áreas verdes, medias de eficiencia energética e hídrica, la construcción sostenible y la conectividad en el campus de la universidad. El objetivo de la disertación es dar a conocer este instrumento y asimismo recoger la opinión de la comunidad universitaria, de las autoridades, muchas veces aquí presentes, de los especialistas del tema que también se encuentran entre nosotros y del público en general, a fin de fortalecer este importante instrumento de gestión y iniciar un necesario debate de cómo debe ser la Uni del futuro, mirando hacia su modernización y su internacionalización, de modo que así pueda cumplir su función como universidad del siglo XXI. Concomitantemente hay otros temas también que se desprenden de este plan. El tema de la priorización de los proyectos de inversión, de su identificación primero. Las brechas de infraestructura que generan un impacto en la mejora del servicio educativo, propone además categorizar los edificios de acuerdo a su significado histórico, su antigüedad, las funciones que alberga y otras características. Su evaluación permitirá prever los instrumentos para evaluar la restauración, renovaciones o mantenimiento o rehusos potenciales de estas edificaciones y determinar cuáles podrían ser reemplazadas eventualmente. Esos son los temas que se plantean, que se proponen a la comunidad universitaria, dando el inicio a la discusión el día de hoy y esperando recoger los aportes de todos a este propósito. Le agradezco a la arquitecta Magíster Victoria Ramos Hebreros por haber aceptado dar esta conferencia y también nuestra bienvenida especial para ella. Bien, invito a la arquitecta Victoria Ramos Hebreros, jefa de la Oficina Central y Planificación de la Universidad Nacional de Ingeniería, a dar inicio a su conferencia. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Realmente es muy grato tener un auditorio tan dedicado como ustedes que les pueda interesar un documento de gestión, como ya dijo Sergio. La UNI tiene varios instrumentos de gestión, algunos que están normados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por CEPLAN, otros como este, que es una iniciativa nuestra que viene más bien del interés del sistema de inversiones del país, el VIER-TP, y también del interés del Ministerio de Educación en cuanto a las inversiones que ellos financian con transferencias. A partir de ese interés en preguntarse cómo es que la UNI se organiza físicamente, cómo es que podemos entrar, ya sea como ahora podría ser, con obras por impuestos, que es una apertura que nos están dando recién, porque antes exclusivamente era para aquellas universidades que tenían Canon. Ahora el Ministerio de Educación puede ser el aval para hacer estas obras por impuestos. Cómo podemos localizar proyectos del Banco Interamericano. Se está haciendo, rehaciendo el perfil y el expediente técnico de un proyecto que incluye tres laboratorios en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y así pueden existir otras iniciativas, algunas de las cuales podrían inclusive ser aquellas que están más relacionadas con ingresos de la universidad, como el caso de SEPRE, que podría, debido a la rentabilidad que podríamos estudiar, podría ser motivo de un préstamo del sistema comercial. Entonces, esto con el aval también del Estado. Entonces, toda esa combinación de fuentes de financiamiento, de alternativas, con lo que nos da de presupuesto de apertura, el Ministerio de Economía, con las transferencias que nos ha dado de manera muy importante el año pasado, el Ministerio de Educación y el anterior nos dio 14 millones, el año pasado 24. Entonces, todo esto motiva que tengamos un orden físico concertado con todos. Entonces, nosotros empezamos esto hace unos meses atrás, presentamos la idea al rector, empezamos a hacer el trabajo, pero y además pedimos a las facultades que nos inviten a hacer exposiciones en cada uno de sus locales. Solamente recibimos la invitación de la facultad de arquitectura y luego la facultad de ingeniería civil. Todos los demás no les pareció accesible esta información de orden físico, realmente es como un plan urbano de la universidad, sino más bien los instrumentos de gestión y el mismo programa de inversiones, seguramente. Pero todos concurren acá. Nosotros, como Estado, a veces solamente determinamos edificaciones, edificaciones muy bajas que evitan el ascensor, zonas de estacionamiento a nivel que empobrecen el espacio público, grandes plataformas de concreto que lo único que se transforman es como zonas de calor, grandes pantallas de calor que malogran aún más la sensación no climatizada de las aulas o de los laboratorios. Entonces, todo esto forma parte de un concepto de cómo debe hacerse el crecimiento físico-espacial de la UNI. Ahora, este documento tiene y debe estar correlacionado, como ustedes van a ver, con el plan estratégico de la universidad que ha sido aprobado por el rector presentado en Consejo Universitario y este plan estratégico a tres años que cada año se renueva, también está correlacionado con el presupuesto multianual para tres años y ambos son la referencia con la programación multianual, que también se está discutiendo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, son tres instancias que van a un horizonte de tres años. El plan estratégico, el presupuesto multianual y la programación de inversiones. Y anualmente tenemos el plan operativo institucional y el presupuesto anual. Entonces, hay una gran cantidad de documentos de gestión que la Oficina de Planificación y Presupuestos de la UNI, como parte de toda la estructura del Estado, debe responder con propuestas técnicas que deben ser correlacionadas con los objetivos y propuestas a nivel nacional, tanto en todo el territorio como en el caso específico de educación, porque ellos tienen educación superior. Entonces, toda esa documentación es importante conocerla, porque es la que define la ruta, por dónde vamos a ir. Obviamente no es un documento rígido, que alguien lo hizo, se aprobó y quedó. No. Los documentos de gestión se renuevan año a año. Los que les he mencionado que tienen horizontes temporales de tres años se renuevan cada año. Y obviamente los anuales son los que se evalúan de manera muy detallada y son los que finalmente retroalimentan estos documentos de tres años. Cada vez más el control sobre la inversión se va a generar con mayor perspicacia, con mayor agudeza, con mayor, ¿cómo les puedo decir?, interés de parte de los ministerios, de parte de ese plan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos sufriendo en ese momento un problema. Hay un concepto que se llama continuidad de inversión. Esta continuidad de inversión significa algo muy sencillo. Durante el año 2017, por ejemplo, nos dieron 24 millones del Ministerio de Educación, 31 millones para inversión nada más del Ministerio de Economía y Finanzas en su presupuesto de apertura. Y nosotros empezamos como colectivo, como uni a ejecutar, a ejecutar las inversiones que son o equipamiento, obra, o ambas cosas juntas dentro de un proyecto, que también puede incluir capacitación y otros rubros. Entonces, nosotros tenemos esta cantidad de inversión. La primera, los 31 millones, nos la dieron en enero y empezamos a trabajar. Y la segunda, motivo del convenio con el Ministerio de Educación, nos entregaron el dinero en julio. Al final del año, el mismo Ministerio, las mismas leyes actuales, dicen que nosotros podemos terminar el año con un devengado, que es un paso antes de pagar al proveedor. Cuando uno le paga, se llama girado. Un paso antes es devengado. Quiere decir que ya yo solicité este dinero y está comprometido de manera definitiva. Y antes que eso, está el compromiso, que es que ya he hecho un contrato con un proveedor y le debo pagar en determinado momento. O la buena proconsentida, que significa que hemos hecho un proceso público, tenemos un ganador. Si alguien protestó, pasó por la oficina, por OSEP, que es el órgano que revisa todos estos procesos, y le da la buena proconsentida. Y dice que el proveedor ya está totalmente sancionado, y es el que vamos a tener para abastecer lo que hemos sacado la licitación. Bueno, nosotros terminamos y sumamos todo lo que les he explicado con un 98% de ejecución en relación a la inversión. Sin embargo, parte de estos 12 millones era lo que era buena proconsentida o compromiso. Quiere decir que es como ya tú tienes el contrato con la entidad, simplemente falta pagar y de repente el proveedor, que es de repente internacional, no tuvo el equipo para entregar la obra, sino lo va a entregar en los siguientes, los primeros días del siguiente año. Los 12 millones que pedimos por esto, que además era parte del presupuesto que ya se nos había dado el año pasado y que se iba a ejecutar en este año, bueno, el Ministerio de Economía decidió no darnos todo. Nos dio 7 millones y medio más o menos. Por supuesto que protestamos, fuimos a hablar con ellos, nos dieron una serie de cálculos, parecían que estaban sustentando algún modelo econométrico de alguna facultad, no la realidad concreta de que debo, yo les dije, miren, debo, tengo que pagar y alguien me quitó el dinero de mi cuenta corriente y no puedo pagar, así de concreto. ¿Y qué va a pasar? En concreto me van a simplemente hacer procesos todos los proveedores, a la UNI, ¿no? Y nos va a cobrar muchísimo. ¿Quién va a pagar esos procesos? ¿Quién va a pagar las multas? ¿Quién va a pagar todo lo que venga después? Bueno, nos han dado adicionalmente y hemos sumado más o menos 9 millones y medio. Nos deben 2 millones 900 mil. Digo nos deben porque realmente hay compromisos que no podemos dejar de fallar. Por ejemplo, arquitectura tiene una deuda por pagar, ya está usando los equipos y no la podemos pagar. ¿No es cierto? Ellos a criterio muy particular han decidido dar un dinero y no dar el otro. Un proyecto que se ha costado un millón, ¿no? Que estábamos ya comprometidos a un pago con un proveedor externo que es para investigación, a ese proveedor le dan 100 mil. ¿Por qué? No sé. Ni ellos tampoco lo saben. Estamos ante un problema que hay que gestionar mucho, hay que, estos instrumentos de gestión nos sirven para publicar, para decir si sabemos lo que queremos hacer, si sabemos a dónde vamos. Estamos claros en qué podemos hacer. Estamos claros en qué priorizamos. Cuando converso con los ministerios o con cualquiera de las entidades que tienen que coordinar con nosotros, nosotros decimos en la UNI priorizamos fundamentalmente aulas y laboratorios. Se lo pueden ver en el programa de inversiones. Nosotros no priorizamos aulas, perdón, oficinas para la burocracia. Algunos amigos que tengo en la administración seguramente no me quieren por eso, pero a mí me parece que tenemos que trabajar aulas, laboratorios, bibliotecas, ¿no? Y aquello que son mecanismos de generación de recursos directamente recaudados exclusivamente, por ejemplo el CEPRE, para mí, disculpen porque a veces les suena duro, es un negocio, ¿no? Y que debe ser tratado de esa forma. No debe insumir inversión, sino debe generar recursos y por lo tanto debe enfrentar los mecanismos que el mercado da para llevar a cabo un negocio. Entonces, se programó un CEPRE acá, un local de CEPRE, seguramente ya lo conocen, están por el lado frente al CISMIT, ha sido financiado hasta ahora con recursos del Estado. Debería en el futuro, si se va a ampliar, en mi opinión, no es la opinión de la UNI, es solo mi opinión, con recursos que ellos mismos generen, ¿no? A futuro, que es cuando uno pide un préstamo para hacer y paga en un determinado horizonte, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, la complejidad es un poquito mayor que solamente el documento que les voy a presentar. Y todos los miembros de la universidad deberíamos de conocer, de alguna manera, con la mayor profundidad o menor, toda esa instrumentación que nos sirve para saber a dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, otro tema que también se hizo el año pasado, la Oficina de Planificación hizo el licenciamiento. Yo lo digo públicamente porque así es, es como pasar un ISO 14.000 a la universidad, con toda la documentación que te piden para licenciarte. Licenciamos a 10 años, no hay más licenciamiento que ese, no hay más tiempo. Entonces, ¿cómo se licencia? ¿Qué significa? Debería también ser motivo de que ustedes sepan cómo se hizo toda esa documentación. Y no es solamente planificación, planificación lo condujo, lo organizó, pero toda la universidad trabajó para el licenciamiento, todos. El que estaba en un laboratorio, el que estaba en un aula, el decano que tenía que demostrar que tenía tal y cual instalación que necesitábamos que demuestre, los contratos de alquiler que alguno tiene con un local externo, todo tenía que ver con el licenciamiento y también, obviamente, nos ayudó a ordenarnos un poco en cuanto a los planes de estudio del pregrado, del posgrado, ¿no? Que en ese momento seguramente se están cambiando ya para incorporar todo aquello que son estudios generales, ¿no? O ya se aprobó. Entonces, dicho esto como un marco de referencia, vamos a este instrumento, que si bien dice 2018, 2028, no quiere decir que se debe, ¿no?, tratar de un documento que no se va a mover hasta el 2028, eso no es así. Es un horizonte, uno ve a lo lejos una fecha, pero se tiene que ir renovando constantemente. Es un documento técnico, abierto, ¿no?, una referencia viva que admite las iniciativas, que admite los cambios, que se repiensa constantemente. O sea, así hay que tomarlo, no es... Ah, se aprobó y hasta ahí tenemos que estar todos alineados. No es así. El documento de gestión nunca es de esa forma, ¿ok? ¿Cómo hemos trabajado esto? Bueno, el estilo nuestro dentro de la oficina de planificación es el siguiente. Entramos a trabajar ahí y en la medida que la tarea nos genera una actividad adicional, en esa sola medida convocamos, ¿no?, profesores o alumnos que puedan colaborar con nosotros. Por ejemplo, tenemos seis chicos de la Facultad de Economía, de Estadística y de Economía, de las dos escuelas, que nos ayudan a trabajar las funciones permanentes. Para esos jóvenes en su primer trabajo. Y de ahí se van, pues, al VCR, se van al INE y se van a otro lado, ¿no? Es lógico. Uno les da su primera oportunidad, obviamente pagada, no estamos en la óptica de algún congresista por ahí. ¿Sí? ¿No? Nosotros hacemos un pago, no es mucho, pero sí lo hacemos y reconocemos el esfuerzo, ¿no? Y de ahí, con una certificación de parte nuestra, pueden acceder a otro trabajo. Hemos visto pasar muchos chicos en esos últimos tres años, ¿no? O algunos que ya encontré ahí y otros que vinieron después, ¿no? Y entonces estamos, ¿no? Trabajando con ellos. En el caso del plan director, como una nueva tarea, convocamos al arquitecto Roberto Medina, con quien compartí muchos años, un curso para mí trascendental, ¿no? Porque era el único taller donde se hacía diseño urbano. Para de repente los que no son arquitectos, no suena a esto de mayor importancia, pero es el único taller en todos los planes de estudio de todas las facultades de arquitectura que hay en el país que trataba el tema del espacio público y del diseño urbano, no del urbanismo, sino el diseño urbano. Entonces, con él trabajamos eso y se le convocó para que nos ayude a trabajar. Luego de eso, también convocamos a una señorita que es en Magallo. Ella es experta en el manejo del sistema geográfico de información. El rector le solicitamos que nos ayude con una estación de trabajo y le pedimos al CISMIT, que tiene, compra normalmente muchas licencias de GIS, nos dé una de sus licencias para poder trabajar. De esa manera organizamos el equipo. Después se hizo, al año pasado, un vuelo contratado en DRON para levantar toda la universidad a detalle. Vamos a ver ahora ese vuelo. Ahora ya tenemos nuestro propio DRON. Lo estamos sacando como una especie, sí tiene que sacarse como una licencia para circular al DRON y las personas que lo manejan tienen que sacar una especie de brevete. Hemos mandado capacitar a cuatro personas, dos de ellos son jóvenes de los que yo les menciono, que han venido a hacer su primer trabajo con nosotros y les va a ser muy bien saber manejar un DRON y tener licencia para hacerlo. Y dos personas que trabajan con nosotros ya a tiempo y se van a quedar con la memoria de la oficina en el futuro. Entonces ellos se han capacitado, se hizo primero el DRON, sí fue contratado, ahora ya tenemos uno, y que nos permite inclusive hacer unos vuelos complementarios a lo que yo les voy a mostrar. Entonces, de esa forma vamos armando, igualito fue para el licenciamiento. Otras universidades han tenido 20 personas, 25 personas dedicadas a eso. Nosotros éramos tres, ¿no? La licenciada Rita Guzmán, que es profesora de la Facultad de Economía en la Escuela de Estadística, uno de los jóvenes que estaba trabajando con nosotros en su primer trabajo, Eder Arori, y la que habla. Entre los tres hicimos todo. Claro que cuando vinieron los 20 representantes de SUNEDU a verificar lo que habíamos informado, tuvimos que salir los 20 de la oficina a hacer la contraparte y guiarlos hacia donde tenían que verificar, ¿no? Pero los que trabajamos directamente fuimos ellos. Entonces, en el caso del plan director, lo trabajamos con Roberto Medina y con Enmagallo, como ven en la pantalla. Además de eso, Roberto Medina ha convocado jóvenes de arquitectura para hacer el levantamiento complementario. Porque una cosa es cuando tú ves la universidad, el vuelo, ¿no es cierto? La universidad, pero no ves lo que sucede en cada piso del edificio. Y hay que hacer un levantamiento tipo catastral. Bueno, el catastro urbano, pues, está más relacionado con los arquitectos. Entonces, hemos convocado a jóvenes, ¿no? Roberto ha traído jóvenes que han trabajado esa información complementaria al vuelo del dron. Entonces, lo que hacemos por eso es utilizar nuestras fuerzas, nuestra propia forma de ver la capacidad que hemos acumulado durante el tiempo, ¿no? El hecho de haber sido docentes en los temas que estamos trabajando. En mi caso, enseño planificación en otra entidad y trabajo enseñado en los posgrados, tanto de civiles como de arquitectura, temas afines a la planificación urbana, a la renovación urbana, ¿no? Y también en mi taller sí yo hago diseño urbano arquitectónico. En mi curso el que tengo ahora, ¿no? Bien. Entonces, ¿podemos seguir? Bueno, los antecedentes, como ven acá, está amarrado a la misión de la UNI, a la visión. ¿Dónde se determinó eso? En el plan estratégico de la UNI. ¿Cómo se determinó? Se generó una comisión central que discutió la misión y la visión y se generaron seis talleres, perdón, 12, porque fueron uno para el diagnóstico y otro para la propuesta, que participó todas las instancias. Por ejemplo, en investigación, que es más claro reconocerlo, lo presidió el vicerector de investigación, ¿no? En ese momento todavía estaba el IGI, ahora ya cambió la estructura de esa parte de la universidad y todos los jefes de investigación de la universidad a discutir cuál es la problemática de la investigación en el primer taller y cuáles son las medidas correctivas o reconocer y dimensionar el problema y decir cuáles son los escenarios que podríamos asumir por los mismos protagonistas de la actividad. Nosotros recogimos todo eso y con esa base elaboramos el plan estratégico. Y uno de los temas es la misión y la visión. Ahí están también, cuando vean ustedes, P es plan estratégico institucional, donde está todo lo que ya les he contado. Articulación del plan director con los lineamientos de InvierteP y Minedo, ya les he comentado sobre InvierteP y Minedo, las solicitudes de ambos. InvierteP es el sistema actual de inversiones, las normas relacionadas con el sistema de inversiones, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Educación, Minedo, es el que nos da las pautas en cuanto a la educación superior. Tenemos mucha relación cada vez más importante con ellos. El rector, antes de ayer, no, ha firmado, no, ayer ha sido, ha firmado un convenio para este año con el Minedo, con todas las universidades públicas, para tener recursos. Lamentablemente, en este año, pues, no tenemos los recursos anteriores. Es como hemos dispuesto el año pasado, como les mencionaba, 24 millones. Este año, el criterio de Minedo fue distinto. Solamente recibieron 120 millones para universidades, que somos 35. De eso, han dado menos a las licenciadas, lo cual es un despropósito. Si nos hemos esforzado en licenciarnos, ¿por qué nos dan menos dinero, no? Deberían darnos mucho más. Bueno, ese es el criterio de ellos, no nos consultan sobre eso. Y dentro de eso, se han usado indicadores para darnosla, lamentablemente. Nos ha tocado, es un dinero muy, muy, o sea, para mí, insignificante. Para la UNI, 2 millones 300 mil, no es absolutamente nada. Claro, para las economías de cada uno de nosotros es un montón de plata, pero para la UNI no es nada. Y no nos soluciona mayor cosa. Incluso recomendé que no se firme, pero obviamente el peso político hace que uno tenga que firmar, porque ya no hay manera de cambiar ese tema. Entonces, lo que estamos viendo con ellos son las otras alternativas que les dije. Obras por impuestos, ¿no? El dinero del Banco Interamericano y otras cosas que complementen lo que nosotros necesitamos hacer. Les informo que ya el año pasado, para este año, el Ministerio de Economía nos ha quitado 12 millones. Entonces, realmente el país está en una situación muy difícil. No hay liquidez, no hay recursos. Las razones no las vamos a conversar en este foro, seguramente habrá otros en los cuales la Facultad de Economía convoque a través de sus profesores para discutir el tema, pero lo real es que no tenemos el dinero que necesitamos tener. Ok. El plan directorista hizo un documento de gestión que planifica las políticas y estrategias de desarrollo urbano, arquitectónico sustentable, ¿no?, con un enfoque físico. ¿Cuál es el concepto que planta física que tenemos? Queremos un campus verde. ¿Y qué significa el campus verde? No solamente tener, pues, áreas verdes. Eso es una parte. No tener esas plataformas, ¿no?, que impermeabilizan el suelo y matan todo lo que está debajo de esa hermosa plancha de concreto que les gustaba mucho a mis profesores que me enseñaron modernismo, ¿no?, y decían unas planchas de concreto maravillosas. Se veían muy bien en el plano, pero en términos ambientales no funcionan, pues, son colectores solares. ¿No? Entonces, pensemos en edificios en altura, en no ocupar mucho territorio. Pensemos en priorizar la circulación peatonal y en bicicletas dentro del campus. Debería ser dentro de la universidad que el alumno pueda prestarse una bicicleta en un determinado lugar y recorrer el campus con esa bicicleta y entregarla en otra estación, como lo hacen muchos distritos ya de Lima. ¿No? El carro no es importante. El auto no es importante. En mi concepto, si el auto no tiene dónde estar, vos no lo traigas. ¿No? Y si no, habrá que pensar que todos los edificios tengan sótanos para tener los carros ahí. Pero el carro no puede protagonizar el espacio público, no desde nuestro concepto por lo menos. Ok. Estas son las fases que hemos desarrollado. La evaluación de la planta física, que parte desde el vuelo y todo el levantamiento que yo les he dicho. Una propuesta inicial a la cual presentamos en algunas facultades que nos invitaron. Para promover la validación, recibir comentarios, recibir iniciativas. Esa es la validación y aprobación que realmente no se ha desarrollado con la fuerza que queríamos. La ejecución misma del trabajo y la actualización permanente. ¿Qué les digo desde ahora? ¿Qué les falta al plan? Les falta relacionarse más con mayor fortaleza con la ciudad. Generar una relación ciudad-campus uni que nos facilite la circulación a nosotros y que contribuyamos con la ciudad en esta zona que tiene mucho, mucho por hacer. ¿No? Cuando alguno quiera construir algo, no pase lo que nos ha pasado ya con química, ¿no? Empezaron a perforar el suelo y rompieron la fibra óptica. Porque nadie les avisó que por ahí pasaba. Bueno, el plan debería tener esa información con el objetivo de que cuando quieren hacer un nuevo edificio, no se digan, oiga, voy a hacer acá, ¿qué hay? Bueno, pasan las redes, pasa el agua, ¿no? Entonces estamos previendo tal cosa. Debes dejar un retiro de tanto. Debes edificar en altura ocho pisos como petróleo, por ejemplo, ¿no? Que tiene ocho pisos y que funciona muy bien toda una facultad ahí, ¿no? Bueno, redescubriendo, dice el campus, porque hemos tenido, o sea, tampoco es que nosotros por primera vez hemos hecho esto, ¿no? Profesores míos han hecho anteriormente algunos intentos de tener un documento, se hizo avances, ¿no? El catástrofe, el primer catástrofe que yo conozco de la uni, lo tengo por ahí guardado, lo hizo el arquitecto Córdoba. O sea, cuando era jefe de la oficina de planificación, como soy yo. Entonces, son cosas que vienen desde mucho antes, no es que nosotros hayamos inaugurado el concepto tampoco, ¿no? Bien, estas son las imágenes, ¿no? Que nos arroja el sistema y que luego se procesan, ¿no? Y finalmente se tiene una imagen más reconocible, ¿no? Acá estamos explicando el proceso de la generación de la ortofoto por medio de un sistema aéreo tripulado, ¿no? En forma remota, o sea, que lo maneja de forma remota, pues, al tron, ¿no? Entonces, ponen una tablet y con esa tablet, ¿no? Y pueden manejarlo, ¿no? Y pueden tomar fotos actualizadas. Podemos ver cómo están las obras desde arriba, ¿no? Aparte que nos informan, las vemos, ¿no? En vivo y directo cómo está el tema, ¿no? Entonces, genera, pues, planos temáticos que nos permiten tener una abstracción de la realidad en varios temas que nos interesa visualizar de manera independiente, ¿no? Para eso tenemos que ubicar estos puntos de control, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya con el dron nuestro tenemos que monumentalizar esos puntos porque el dron tiene que reconocerlos para poder georreferenciarse, ¿no? Y podemos ir avanzando, ¿no es cierto? Toma de formación de la estación, toma de formación de los puntos de control por este método RTK, que es un método que maneja el sistema, ¿no? Generación del plan de vuelo, toda esta metodología que ustedes ven en todos estos puntos, las vamos a volver a realizar ya con nuestro equipo. Ya no con unas personas contratadas, sino con nuestro equipo capacitado por ese propósito y con nuestro dron, ¿no? Y eso es importante porque ahí podemos decidir hacer vuelos en la medida que sea necesario. Este es uno de los, este es el primer vuelo, ¿no? Ahí vemos, empezamos en mecánica. Uy, qué feo se ve. ¿Tiene Diego, hay algún problema? Sí, muy mal. Bueno, lamentablemente no sé por qué se está cargando con tanta lentitud que no permite ver la imagen más estable, ¿no? Pero ustedes ven que se ve bastante verde el campus de la UNIA y felizmente ya se logró más estabilizar. Hemos hecho el vuelo, bueno, por todo, todo el campus, hasta el fondo, ¿no? Las 62 o 58 hectáreas descontando la vía de acceso para el asentamiento humano que está en el cerro, el estadio, ¿no? Más atrás ya vienen las algunas facultades, ¿no? Como ciencias, industriales. Más atrás está este CETIC. Luego de eso ya viene este... La vía que divide, lamentablemente, a la UNI. ¿No? Es que es esta de acá. Esa de acá es la vía que entra, ¿no? Esta es la huaca que se está poniendo en valor en coordinación con el Ministerio de Cultura. El sismita está a la derecha. La concesión para metro es la que ustedes ven ahora acá a la izquierda, ¿no? Y a la derecha, todavía en este caso, este... El Centro de Investigación y Tratamiento de Aguas Residuales, que es ITRAR, de la Facultad de Ingeniería Ambiental, estaba recién empezando en ese momento, el año pasado, ¿no? Esas son las lagunas. Y lo que le comentaba a una de las jovencitas que nos presentó es que esta zona que ustedes ven acá, esta zona, el plan lo define para lo que es la villa deportiva de la UNI. Para nosotros el concepto de deporte, aparte de ser competitivo, como dice la ley, y que podría albergar en toda esa zona un complejo deportivo que en algún momento incluye a residencia con el objetivo de ser también, ¿no? Un centro de alta excelencia en el deporte. Para nuestros alumnos y profesores es importante tener esto porque complementa la inteligencia emocional. El hecho de hacer deporte es la currícula invisible. Es fundamental, por eso que la ley le da tanta priorización. O sea, que la máquina no es muy fuerte, a pesar de que es una I-7, ¿no? Nosotros vamos a hacer otra vez este vuelo. Este fue un vuelo contratado, no teníamos ningún instrumento y no teníamos personal capacitado. Ahora ya lo tenemos, como ya les he mencionado. La imagen que yo veo es de mucha más calidad que la que se ve ahí. De repente es la luz la que tendríamos que apagar un poco para que se vea mejor, ¿no? No sé por qué se ve tan mal, porque carga muy lento, ¿no? Entonces la imagen se ve vibrada, ¿no? Todo el cerro, o sea, todo lo que era de propiedad de la universidad, ¿no? Nuestro territorio se va hasta la cumbre del cerro, hasta el divorcio de un acuario en el cerro. Y lamentablemente, pues, la zona, bueno, si bien nosotros podemos entender la necesidad de vivienda de muchas personas, desde el punto de vista de la UNI, es una perturbación a ese espacio que debió ser trabajado para la universidad, ¿no? El levantamiento catastral, o sea, después de este vuelo y de la reconstrucción de los planos, como ya se explicó de manera muy sencilla, no se va al levantamiento catastral del cual ya le expliqué, el llenado de fichas, ¿no? Que nos permite conocer no solamente la forma como se ve el edificio desde arriba, sino todos los pisos. Lo que tenemos que tener es un sistema que nos permita picar en algún ambiente, ¿no? En el H145, y ahí sale, ahí se edita el taller, ¿no? Vertical C, ¿no? Y con una foto del taller vertical C, si es posible decir que ese mismo taller se usa en otras horas para otro tipo de cursos, quiénes somos los responsables de ese ambiente, ¿no? Entonces tenemos toda la información complementaria que nos permite tomar decisiones en cualquier momento para remodelar, pintar, cambiar la energía, qué sé yo, ¿no? Ahí ven ustedes, esto es arquitectura, que es lo que siempre avanzamos con mayor rapidez. Y acá se está trabajando justamente este uno de los talleres, el que ven acá es un taller que ya ha sido, pues, mejorado, ¿no? Por la gestión actual a cargo del arquitecto Bengolea, en el cual se ha cambiado la instalación eléctrica entre la subestación, incluso se ha remodelado la subestación, y la instalación eléctrica hacia la facultad. Cosa que le falta a muchas facultades hacer, muchas, porque hemos, a nivel de UNI, se han mejorado todas las estaciones eléctricas de la universidad, así como se está haciendo el mejoramiento de los pozos de agua, las instalaciones de comunicaciones, etcétera, pero no todas están bien conectadas con la subestación correspondiente. Arquitectura sí lo ha hecho, incluso remodelado internamente, ¿no?, sus aulas. Eso sigue siendo arquitectura, integración de datos gráficos y alfanuméricos, generando el SIG, ¿no? Entonces, ahí se mezcla lo físico con el dato de catastro, y tenemos las fichas que yo les digo que podemos cliquear. ¿Qué es lo que tiene, pues, cualquier municipalidad que tiene alta tecnología? ¿No es cierto? Uno le va a decir, no, yo tengo solamente dos pisos en mi casa, de pronto cliquean y aparece tu casa, tres pisos, y te voltean la pantalla y te demuestran que no es cierto que tengas dos, sino tres. ¿No? Eso es lo que tenemos nosotros, pero obviamente para poder orientar la inversión. ¿No? Acá seguimos con los planos y la información que tenemos. Y trabajamos, miren, acá están las edificaciones y acá están las áreas públicas, también están codificadas, ¿no? Las áreas verdes también están codificadas. También hemos, adelante vamos a ver, ¿no?, este, todos los ambientes por piso. Eso también es. Ahí están los planos, por ejemplo. Ven la foto y acá están los planos de la facultad, con todos sus códigos, ¿no es cierto? Podemos ir, ahí está la ficha. De cada uno de los ambientes. ¿No? Esto se ha levantado de toda la metodología que les he dicho, ¿no? Y así va a ser toda la UNI. ¿Ok? Ahora, ¿debería de ser el plan accesible a la página web? Sí, debería ser, aparte de ver la ficha. No solamente es cuestión de ver el plan y nos muestra un PowerPoint, ¿no? Es cierto, tendría que hacerse la ficha correspondiente para que todo el mundo esté con esa, ¿no? Esa, este, información disponible. Porque uno trabaja no para guardar la información. La información se muere si la guardas. No, no sirve. En tanto tú la ves, yo ya estoy avanzando mucho más y te puedo alimentar en cuanto a que tengas cómo tomar decisiones, ¿no? Entonces, acá están los proyectos de inversión 1 y, bueno, las que se han colocado. Nosotros también tenemos el sistema de inversiones, por lo tanto, podemos colocar, ¿no? Con sus montos, ¿no? Correspondientes y podemos completar la información, ¿no? Y esta es la facultad. Hemos volado últimamente y ya eso lo ha hecho nuestra gente, ya capacitada con nuestro drone. ¿No? A ver, perdón. ¿Cómo es este Diego para que vuele? Ahí está. Eso ya lo ha hecho nuestra gente. Ya no lo contratamos a nadie. Ya la gente de planificación lo puede ver. Estamos viendo la obra de civiles, ¿no? Estamos viendo acá a la izquierda la canchita de deporte, ¿no? Estos son los primeros pisos. Son la, este, biblioteca y después hay aulas. Acá a este lado está la arquitectura, ¿no? ¿No? Y podemos ir viendo todos los edificios que están en construcción y ver exactamente cómo están. El drone puede bajar inclusive un poco más para ver los ambientes, ¿no? Entonces podemos, inclusive, si se necesita para otro tipo de propósito, este tipo de información. Acá está el centro médico, que ya está prácticamente listo para ser entregado. Faltan detalles menores, una mínima inversión. Este vuelo lo hemos hecho la semana pasada, ¿no? Es la bienestar universitaria, o cargo del ingeniero Cueto, acá presente. Y con este edificio que todavía tenemos que estudiar bastante, nos falta el equipo, ¿no? Es muy caro. Tenemos una parte del financiamiento para el equipo, el gran, ¿no? Este rayos X, ese que cuesta medio millón de soles, más o menos, seiscientos mil. Y luego, este, hay que pensar en el equipamiento complementario, ¿no? Laboratorio cuatro, la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y luego, la Facultad de Ingeniería Mecánica. Este es el citrar. Acá se empezó programando el cambio de un RAFA, de un reactor anaeróbico de flujo ascendente, que es el que trata los desagües del asentamiento humano que está detrás de la UNI, ¿no? Pero, que es este edificio de acá, este es el laboratorio de aguas residuales, ¿no? Y uno de los reactores anaeróbicos que son los que están acá, el que estaba trabajando, estaba muy, muy mal. Pero luego se ha ampliado el tratamiento renovado completamente de las lagunas. Se ha hecho un reactor anaeróbico adicional, o sea, ya tenemos dos, ¿no? Y se va a completar el edificio. Esto se empezó con recursos de Minedo, el 2016, se continuó el 2017, y falta todavía un poco de inversión adicional para terminar el resto. Este es uno de los proyectos afectados por la falta de continuidad de inversión. También tiene una compra hecha de cuatrocientos ochenta mil que no podemos honrar porque el Ministerio de Economía se les ocurrió hacer recortes a su criterio. Hemos elegido las obras que están en proceso, ¿no? Para que ustedes las vean. Acá está colindando con la concesión que todavía es a veinticinco años. No sé cuántos años ya tenemos sobre esa concesión y se revertirá la UNI el terreno. La decisión que tomen en ese momento, pues, ¿no? El coliseo. Es algo que todavía me duele, ese coliseo, ¿eh? Pero me han dicho que lo van a acabar muy pronto. Empezamos con el coliseo porque dijimos que mal está. Los chicos no pueden estar haciendo deporte ahí. Hay que ver cómo podemos, de alguna manera, dar recursos para que este coliseo se mejore. Como le propusimos al rector, asignarle un dinero. Pero cuando lo fueron a ver en detalle, resultaba que la estructura del coliseo, el techo y las columnas eran de, ¿cómo se llama? Fierro de construcción. Soldado. Ustedes saben muy bien que eso es una barbaridad estructural, ¿no es cierto? Una barbaridad. Así que por eso lo han desmontado completamente para volverlo a hacer. Ahí el patronato de la UNI está dando un recurso adicional para terminarlo, ¿no? Esa es la facultad de petróleo, ¿no? Que está muy bien por dentro. Está muy bien trabajada. Es un edificio que nos da la posibilidad de que todas las aulas de la UNI sean como esas aulas, ¿no? No sé qué decir que todas están, ¿no? Las de mi facultad están muy bien también, ¿no? Tienen otro estilo, tienen una carga histórica, tienen otro tipo de cosas, pero este es un edificio nuevo, ¿no? Que está concebido una facultad en altura. Este tema les encantó mucho a la gente del Ministerio de Educación que nos ayudó a financiar, ¿no? Va a ser automatizado, ¿no? Y podría calificar tranquilamente para una certificación internacional como Edge. No hay ningún problema porque ahora también certifique este tipo de edificios. Para LIT tal vez sería un poquito más difícil, pero para Edge considero que sí puede llegar tranquilamente con todo lo que ya ha sido instalado, ¿no? Todos quieren estar ahí ahora, también el posgrado, dice eso, debería ser para el posgrado. Pero este... Ha sido un esfuerzo muy grande de la facultad y de la universidad estar atendiendo la inversión de esta edificación, ¿no? Pero se avanzó con mucho interés y yo creo que funcionan muy bien las facultades con sus decanos cuando tienen un interés directo por la obra, ¿no? Yo creo mucho en que no solamente necesitan recursos, seres económicos, sino interés, ¿no? Apasionamiento por lo que uno hace y creo que los decanos y sus equipos tienen ese condimento adicional, el interés de hacer. Y si a uno les da recursos, logran metas muy buenas, ¿no? A veces lo técnico, claro, es importante que tenga un grupo como SIU, como el Centro de Infraestructura Universitaria, pero por lo menos en mi experiencia en estos tres años, lo que han hecho cada facultad y ha empujado cada facultad ha funcionado, ¿no? Bueno, ahí está nuestro asentamiento. y creo que ya ahí acabó. Ahí estoy regresando. A ver. Problemas encontrados en el catastro, existen ambientes sin código, en patrimonio, no tienen código, eso está muy mal, tendríamos, pero es mejorable, ¿no? Entonces, nosotros hemos autogenerado esos códigos para poderlos registrar. Existen códigos equivocados, no corresponden a la edificación, no sé de dónde habrán salido, pero también se puede corregir. Existen modificaciones de ambientes no plasmadas en planos, o sea, han hecho nuevos ambientes en las facultades y nadie las conoce, así que tenemos que agregarlas. Se está codificando espacios públicos, que no se había hecho nunca, avance lento debido al voluntariado del alumno con poco tiempo, o sea, tenemos que trabajar con alumnos y el alumno a veces no tiene tiempo, pues tiene sus entregas, en el caso de arquitectura, el taller, pues los mata del tiempo, ¿no? Y en caso de todas las ingenierías son sus exámenes, sus trabajos, sus memorias, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Pero lo trabajamos con los alumnos y me parece, pues, que es un gran aporte, por supuesto certificamos el trabajo. Algunos ambientes no pudieron ser levantados por carecer la facultad de acceso a ellos. Ese fue un reto, ¿saben qué? En el licenciamiento yo dije, por favor, dos días antes las 20 personas que trabajamos en planificación vayan a ver cada uno de los ambientes que iba a visitar su NEDO, porque me daba miedo que de pronto iban a un ambiente, un laboratorio y cerrado. ¿Quién tiene la llave? El profesor. ¿Dónde está el profesor? Se ha ido de viaje. No puede ser. Entonces, fuimos dos días antes para verificar que todo se pueda abrir cuando venga su NEDO. Yo no le puedo decir a su NEDO, no lo puedes verificar, te conté lo que había adentro porque entré en algún momento, pero no te puedo permitir que verifiques porque el profesor está de viaje y él es el único que tiene la llave. Eso no tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, lo logramos así. Hay ambientes totalmente cerrados, no sé, ¿no es cierto? Espacios públicos sin tratamiento usados de botadero, coordinación con información de laboratorio y investigación, plan de mantenimiento 1 y plan de manejo ambiental. Ahí tenemos otros instrumentos que se elaboró, incluso de acá del CEPS tiene lo que es el manejo ambiental, tiene una participación importante en todo eso y también tenemos que incorporar obviamente a este documento, ¿no? Acá ya vemos las posibilidades y necesidades, ¿no es cierto? Ubicación del campus, nos falta esta relación más detallada con la ciudad que proponemos, ¿no? De repente a mí me preocupa bastante la puerta 4A esa de aquí porque ya han habido accidentes fatales ahí, ¿no? Hay una mucha estrechez para que salgan los jóvenes, los alumnos, los profesores, los administrativos, han puesto una barrera que de alguna manera impide pues que la gente desborde la vereda, pero igual lo desborda y ahí tendríamos que buscar una solución que tenga más cuidado con la circulación desde adentro de la UNI, ¿no? Y hay otros puentes más al norte de la ciudad que salen desde el espacio privado, o sea, salen desde el mismo campo, desde el mismo centro comercial y atraviesa la ciudad, podría eventualmente ser así para el caso nuestro, ¿no? La forma del campus, bueno, por acá, macro sectorización del campus UNI, estamos, ¿no? Estamos sectorizando lo que ustedes lo conocen, la sectorización actual, no voy a ir al detalle, ¿no? Lo vamos a publicar también en la web en cuanto el rector nos autorice. Las edificaciones emblemáticas, eso sí es un aporte, ¿no? de todo el equipo, ¿por qué? Porque para nosotros es fundamental, sobre todo los arquitectos, defendemos mucho aquellas edificaciones que no necesariamente no pueden ser de calidad arquitectónica, algunas lo son, otras son parte de la memoria de la entidad, ¿no? Parte de esa memoria, el pabellón central, el antiguo local de petróleo, ¿no? La facultad de mecánica, la de química, este punto central acá que para mí es como el punto cero, ¿no? Este triángulo de aquí, ahí, acá, deberíamos de ver, de hacer, replantearlo y generar el homenaje a los que iniciaron la UNI, ¿no? Un homenaje a aquellos que fueron los primeros que llegaron a esta zona de la ciudad cuando a lo de al frente era solamente campo de cultivo, ¿no? Y generaron esta institución, la base de nuestro crecimiento, ese punto cero, ahí empezamos, ¿no? Y luego nos hemos ido expandiendo hacia donde hemos logrado hacerlo porque la forma del campus es lineal, ¿no? Entonces estaba entre la carretera Canta, Antigón Carretera Canta y el Cerro. Entonces, esas edificaciones emblemáticas, aparte de otras edificaciones que son mucho más antiguas, ¿no es cierto? La presencia de Huacas en la UNI, ¿no? Tenemos un arquitecto que es el arquitecto Enrique Guzmán, ¿no? Que es una persona pero sumamente especializada en este tipo de edificación, ¿no? Él sabe exactamente la historia de todas las Huacas del Perú, supongo, pero en particular de la UNI. Y él nos ha aportado, ¿no? Estas son fotos que hemos encontrado en la revista del arquitecto peruano sobre la universidad y las ponemos acá. acá están las Huacas, ¿no? Las Huacas que hay en varios sitios, no solamente es la Huaca que está en el Sismir, ¿no? Hay otras más, que es la información y este... Y en este caso nosotros en la propuesta hemos recogido la propuesta de Enrique Guzmán, ¿no? Por supuesto con el permiso y con el pide página correspondiente, ¿no? Porque él ya tiene una idea de cómo trabajar esto. Lo estamos comprometiendo en el futuro inmediato para que se haga una reglamentación, cómo debemos construir al borde de estas Huacas, a qué distancia, toda la reglamentación de cómo comportarnos además con todos los edificios emblemáticos de la UNI, ¿no? Por ejemplo, Minas es otro edificio emblemático, hecho por un arquitecto Werhofer que es muy importante, ha hecho muchísimas obras en Lima, todo el diario de Santa María y muchas otras más. El Petro Perú también es de él. Entonces, hay que trabajar también esa memoria, ¿no? Esa memoria tan importante tanto en calidad como en historia o histórica calidad, ¿no? En la Facultad de Arquitectura también ha salido en todas las revistas de su época como una arquitectura modernista, ¿no? De calidad. Luego, la vialidad, el concepto de la vialidad, bueno, esto es solamente lo que existe, es el diagnóstico, ¿no? La sistematización de la problemática, ¿no? Esto solo es diagnóstico, la idea de cómo están las que no están bien en imagen, aquellos espacios no trabajados, dejados como remanentes, sin interés y transformados, pues, en botaderos o a veces en viviendas clandestinas de algunas personas que tendríamos que de alguna manera enfrentar y solucionar, ¿no? Esta es la síntesis de la problemática, ¿no? Las edificaciones antiguas deterioradas, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos el campus dividido en dos, ¿no? Obviamente, lo primero que se nos ocurre a nosotros hay que hacer, pues, un bypass, ¿no? Hay que bajar, pasar por debajo del pasaje, ¿no? Y resulta que la Municipalidad de Lima, sin ningún tipo de consulta, ha decidido que este pasaje no sea de la UNI, cuando es de propiedad de la UNI, el territorio concedido al asentamiento para pasar, nada más, una sesión de uso. Bueno, la Municipalidad decidió hacer por ahí un viaducto que atraviesa el cerro y se va hasta el otro lado de la ciudad. Por supuesto que tanto nosotros como los militares no lo vamos a dejar hacer, pero ellos se entercan y tienen que hacerlo y eso ha detenido toda la información sobre habilitación urbana, eso es otro absurdo. Uno pide habilitación urbana cuando va a empezar a hacer algo. Esa universidad tiene 140 años y nos están pidiendo la Municipalidad del RIMAC la habilitación urbana. Entonces, todo este plan director se hace porque está levantando. ¿Cómo vamos a hacer una habilitación urbana? Pero en fin, y nos multan y transforman nuestros recursos directamente recaudados con tanto esfuerzo en recursos de ellos con sabe Dios qué propósito. que nadie controla, por supuesto. Las áreas de oportunidades llamamos acá aquellos sitios donde todavía podemos construir, donde todavía podemos proponer proyectos. La propuesta de cambio, el concepto, ¿no es cierto? Que tenemos ciertas estrategias de desarrollo de ese campus, la priorización de la peatonal, la bicicleta, el tratamiento de desechos sólidos, y todo lo que viene después. Estrategias, la estrategia define el diseño urbano flexible para el desarrollo, definiendo el carácter de densidad y forma urbana del nuevo desarrollo, estableciendo una nueva estructura de espacios abiertos, áreas verdes, intangibles, áreas arqueológicas protegidas y sistema de movilidad. Bueno, acá es el desarrollo de los criterios de intervención, ¿no es cierto? Variedad espacial y riqueza perceptiva, movilidad sostenible, seguridad, conectividad, aumento de altura de la edificación, como ya hemos comentado, paisajismo, ¿no? Espacios de confort, de llegada, de espera, de intercambio entre alumnos, entre profesores, tratamiento del límite de áreas de protección, que eso es importante para que no estemos invadiendo, construcción sostenible, manejo de residuos, eficiencia energética e hídrica, ¿no? Acá tenemos, pues, el centro de energías renovables, que funciona hace más de 25 años, ha recibido premios, ha hecho obras en el lago Titicaca, en Taquile, y sin embargo, acá no hemos usado esa fuerza, esas capacidades, esa fortaleza para poder tener una iluminación de celdas fotovoltaicas, ¿no? de última generación en el campus, deberíamos de hacerlo, debía haber un proyecto para hacer que la UNI demuestre lo que sabe hacer y lo que hace para otros, ¿no? Bien, estrategias y acciones del plan director, bueno, acá está todo lo que nosotros estamos postulando con este plan, que todo está relacionado con la calidad de vida, ¿no? Con el confort, con el respeto a la historia, con el respeto a los edificios, con la priorización de las circulaciones peatonales y en bicicleta, ¿no? La conectividad es fundamental. Entonces, nosotros planteamos lo prioritario es una gran alameda, ¿no? Que nos integre a todos, ¿no es cierto? Es lo más importante para nosotros la circulación peatonal y bicicleta, ¿no? No entendemos que el carro tenga importancia, el carro, bueno, va a tener que circular por donde se le diga que debe circular y quedarse en los lugares donde se pueda quedar, ¿no? Antes de ayer, ¿sí? La directora de General Administración me reclamaba en el directorio que por qué no tenemos grandes zonas de estacionamiento. Bueno, yo me pongo tenazmente a que se use el campus de la universidad para tener zonas de estacionamiento, ¿no? Pero no sé, pues al final las autoridades decidirán, ¿no? Ok. Propuesta de zonas de tratamiento del campus de la UNI, cada una tiene su código, ZTI7, ZT4, etcétera, ¿no? Para poderlas trabajar en particular. Y acá está lo que nosotros proponemos como proyectos estratégicos en cada una de estas zonas que ustedes ven. Acá está la ZT1, ¿no? Propuesta de zonas de tratamiento de determinadas características de intervención. Acá, esa ZT1 es la que proponen nosotros como el campus deportivo, ¿no? De la UNI. Una zona donde podemos llegar a través de pasajes peatonales, ya sea, ¿no? Debajo del pasaje existente hacia el asentamiento humano, podamos llegar y tener una zona donde hagamos deporte integral, donde podamos tener las 15 o 25 disciplinas que desarrolla, porque hemos encontrado un expediente técnico sobre, este, instalaciones deportivas que solamente contemplaba cinco áreas, cinco deportes, ¿no? Yo sé que se hacen muchos más y progresivamente esperamos que la UNI vaya desarrollando este nuevo centro, ¿no? Y hay algunas áreas en CELESI que ustedes ven que podrían ser áreas para nuevas edificaciones, nuevos equipamientos que se puedan necesitar para la universidad. Y acá están todas que se explican cada una de ellas, ¿no? Tenemos que poner aularios, obviamente, acá también el complejo deportivo UNI, coliseo, canchas de usos múltiples, canchas de entrenamiento, ¿no? En polideportivo, plaza de deporte con estacionamientos y, sobre todo, que se proyecte como un centro de alto rendimiento para la universidad. Parte de eso puede ser ese centro de alto rendimiento. Hay muchos jóvenes que entran por, ¿no? Este, ser destacados en deporte y podrían tener una referencia ahí y también podrían hacer, pues, este, campeonatos con otras universidades, ¿no? Y con la zona norte de la ciudad, con la ciudad norte, que podría interrelacionarse con nosotros, ¿no? A través, de repente, de competencias deportivas, ¿no? Están todas las áreas con sus explicaciones. Y los proyectos, en el caso que nos parece la Alameda única, hay que fortalecer lo que hay y generarle mayor amplitud, como ya está en los planos, el bypass peatonal, bypass vehicular, tratamiento de borde conforestación en las laderas y hay unas iniciativas, acá CEPS tiene una iniciativa para hacer riego por aspersión, ¿no? En el campo, en la zona de los cerros, este, habría que estudiar cuál es lo más conveniente y luego, este, tratamiento acústico para evitar, pues, la invasión de la, de la avenida Tupac Amaru, ¿no? La auditiva, ¿no? Y la nueva vialidad, acá tenemos algunos que hemos avanzado, por ejemplo, en el caso del proyecto del Banco Interamericano, que está interesado ayer en, después de la firma del convenio, los funcionarios de educación decían, bueno, tenemos que ya ir avanzando con esto, ya se avanzaba con los profesores de la misma Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, les cuento, por ejemplo, que el Ministerio eligió dos laboratorios, uno en petróleo y otro en eléctrica electrónica, se decidieron por eléctrica y electrónica por el número de alumnos, entonces por eso están trabajando ahí, ¿no? Y lo que hemos hecho nosotros es asignarle de acuerdo a la distribución que tenemos el terreno con las medidas correspondientes a fin de que ahí desarrollen primero el perfil y luego el expediente, eso lo está trabajando la misma Facultad de Eléctrica y Electrónica, ¿no? Nosotros los apoyamos en la medida que sea necesario para convocar, para definir el perfil, para definir el expediente, para articular todo el trabajo que les permita acceder al financiamiento del Banco Interamericano que estamos hablando de 24 o 28 millones de soles, no es un proyecto de tres o cuatro, es un proyecto completo que incluye equipamiento y infraestructura, entonces ahí está también esto es el archivo UNI, no tenemos archivo, el archivo está desperdigado por todo el campus universitario, a veces colocado de manera de lo más desorganizada en algunos sitios, ¿no? Yo hice mi tesis de maestría sobre el Instituto de Planeamiento de Lima que es una institución que existió en 1961, desde ahí hizo la primera maestría de ese tema en Latinoamérica de Planeamiento Urbano Regional y tuve que ozambuirme de los archivos de la UNI por supuesto provista de máscara de guantes y luego no encontrar toda la documentación, faltaban algunos elementos, felizmente que me comuniqué con la biblioteca de la OEA en Washington y me mandaron aquello que acá no existe y que es parte de nuestra historia, se ha perdido seguramente en esa desorganización de los archivos, tenemos que tener un archivo que guarde esa memoria, la memoria de la universidad y que podría ser motivo de muchos estudios, investigaciones, tesis, para poder entender en términos también muy detallados el crecimiento, el desarrollo de la institución, también debe haber archivos gráficos, hay fotografías, yo he tenido la oportunidad de tener fotografías del IPL muy antiguas porque las encontré, no se imagina, prácticamente en el botadero, las hemos rescatado de ahí, tengo fotos increíbles de la universidad de ingeniería en un formato más o menos casi a tres, en sepia, que las rescaté del basurero, igualmente las fotos del IPL también las rescatamos con la ayuda de una alumna que las vio y las estaban botando, las rescatamos de otro basurero, esas son cosas que estamos escandeando y las vamos a publicar porque realmente es increíble que botemos nuestra historia de esa forma. Entonces, esa es la razón por la cual el archivo de la UNED existir, para que sea ordenado, para que esté bien y esté dentro de esta plaza central, está haciéndose ahorita el perfil y seguramente en poco tiempo será el expediente. Acá está la propuesta del arquitecto Enrique Guzmán, ahí está Carlos Enrique Guzmán, él propone una serie de cosas para trabajar la huaca, en algunos casos el sismín se va a enojar porque le vamos a quitar su canchita deportiva la que está atrás, pero nosotros apoyamos lo que ha hecho Enrique, porque Quique para todos nosotros, porque realmente es una persona muy dedicada a este tema y por eso lo estamos incluyendo con el reconocimiento que eso significa. Esto también es de él y lo ponemos obviamente con el pie de página correspondiente. Los espacios públicos son una serie de espacios, hay una secuencia que hay que trabajar y que parte de la Alameda va amarrando esos espacios públicos. Y están identificados todos. Y hay reglamentos que tenemos que hacer porque esto no es suficiente. Acá mira qué bien y de pronto yo les cuento una anécdota. Hace mucho tiempo me llama por teléfono un ingeniero, no voy a dar su nombre, pero me dice mire arquitecta, al lado del sismín hay un montículo de tierra. Yo le presto un par de cargadores frontales y lo traemos abajo. Ingeniero, esa es la huaca, ¿cómo va a traerse abajo? Nos hambre usted y yo y el rector, de hecho, y además con justicia porque estamos destruyendo la historia del país. Entonces, antes que sucedan esas cosas, lo que tenemos que tener son reglamentos con el aporte de todos, para poder tener las referencias entre nosotros e ir construyendo un espacio de gestión especializado en el territorio en el cual todos participemos y podamos respetarnos dentro de ese territorio. ¿no? Bien, entonces, bueno, esa es la propuesta de criterios constructivos, el hecho de tener la continuidad espacial en los primeros pisos, tal vez ahí mis amigos del sismín van a decir esa planta libre, es un piso blando y eso se cae, pero habrá que ver la manera que no sea así, bueno, es una propuesta, ¿no? zonas de ¿cómo se llama el tratamiento? Para las áreas verdes y para todo lo que es ambiental, acá algunas propuestas volumétricas que son iniciativas que podrían tomarse, que son referenciales, que demuestran que es posible hacer lo que nosotros decimos más adelante, ¿no? y que se están generando a lo largo del terreno, ¿no? en este caso del laboratorio que podría ser así de acuerdo a lo que los mismos usuarios requieren y necesitan, ¿no? y así vamos dando ideas de cómo podemos trabajar este espacio y que obviamente es la iniciativa para que esto se desarrolle con mayor detalle posteriormente, ¿no? todavía no son perfiles, son ideas iniciales y están acá puestas dentro del documento para motivar a que lo hagamos todos, ¿no? el reglamento del sistema vial del campus, ¿no? es cierto que tenemos que hacerlo para que nadie se esté preocupando por el carro que hace rato todas las ciudades del mundo no se preocupan por el carro, hay ciudades que no festejan el día del no automóvil y nosotros estamos preocupados de dónde estacionarlos, ¿no? es totalmente antihistórico ese tema, ¿no? la vialidad propuesta para el campus ¿no? ahí están sus cortes de todas las vías que estamos planteando, acá están los cortes esquemáticos porque eso corresponde a un documento de este nivel, después seguramente se va a desarrollar a través de ideas más concretas, ¿no? pero sí explicamos todo lo que nosotros queremos que esto se dé, ¿no? los planes de desarrollar de manera específica tratamientos de áreas monumentales, diseño paisajístico del lagón, áreas culturales, áreas deportivas, vialidad y movilidad, ¿no es cierto? plan de señalética y otros que podamos ir construyendo a lo largo del tiempo. Les agradezco mucho, he debido de poner gracias totales porque soy muy aficionada a Soda y en particular a Cerati. Gracias. Gracias. Gracias.